Buenos días, estamos aquí en Crafán Puebla, debido a esto de la contingencia lo que estamos haciendo ahorita es hacer consultas un poco más espaciadas, también estamos haciendo unos horarios un poco más compactos que van a aparecer en nuestras páginas y en nuestras diferentes redes sociales, pero lo más importante que sepan es que vamos a estar dando temas diversos sobre las enfermedades o problemas ginecológicos de la mujer, que pueden ir desde endometriosis, ovario poliquístico, patologías de la reproducción asistida que nos compete a nosotros que son abortos de repetición, enseñarles un poquito sobre qué hacemos en el laboratorio, pero nosotros seguimos trabajando y vamos a estar informando. ¿Qué es la endometriosis? Generalmente lo que tenemos es que dentro del útero tenemos una cavidad, esa cavidad se llama cavidad endometrial o cavidad uterina y esta cavidad está revestida por un epitelio que sólo se encuentra dentro de esta cavidad, este epitelio se llama endometrio y entonces estas células endometriales muchas veces migran o se siembran fuera de esta cavidad uterina, o sea puede estar por afuera del útero, arriba, abajo, en las trompas, en los ovarios y entonces a esta patología o a este tejido migrante se le llama endometriosis. ¿Por qué sale endometriosis? La verdad es que existen algunas teorías o hipótesis y dos de ellas o la principal es la menstruación retrógrada. ¿Qué es esto? Que nosotros la mujer tiene su útero, viene la vagina y mes con mes ese endometrio se descama y sale por la vagina, sin embargo parte de ese tejido a veces puede irse hacia las trompas de falopio y caer en la cavidad abdominal, generando que estas células endometriales puedan hacer pequeñas siembras con esa menstruación retrógrada que ocurre mes con mes. Otra alteración o otra hipótesis es genética, o sea se ha visto que mujeres que tienen mamá, hermana con esta enfermedad pueden ellas también tener esta misma enfermedad. Los estrógenos son los que hacen que crezca esta cavidad uterina o este endometrio, lo hace que crezca, si no hay embarazo la progesterona se produce la ovulación, no hay embarazo se pierde la progesterona o deja de producirse y este endometrio se necrosa y las células se descama, produciéndose en un sangrado menstrual. Pero si yo tengo este tejido que normalmente crece en la cavidad y está aumentando de tamaño por la acción de los estrógenos, por el crecimiento del folículo, pues también van a crecer estas células que están sembradas fuera de nuestra cavidad uterina mes con mes. Anatómicamente el útero, por delante tenemos la vejiga, por atrás tenemos el recto y en medio está el útero. A los lados están las trompas de falopio, que si fueran como mis brazos, las trompas de falopio y después están los ovarios como tal. Pero entre las trompas de falopio existe una telita o una sábana que se llama el meso salpins, que esto es lo que recubre o lo que tapa a los vasos sanguíneos que legan a las trompas y al útero. Entonces también las mujeres con endometriosis muchas veces se distienden o se inflan mamás estos vasos sanguíneos por una éxtasis, o sea, por un estancamiento de esa sangre, por la inflamación y por eso se traduce en más dolor. ¿Cómo saber si tengo endometriosis o cómo puedo sospechar yo mujer sin ir al doctor si hay alguna alteración en mi cuerpo llamada endometriosis? Pues principalmente si vemos en la tabla del lado izquierdo para ustedes el diagnóstico es casi todo dolor. Puse en primer grado dolor dismenorrea, ¿qué es la dismenorrea? El dolor menstrual. De 100 mujeres que tienen dolor menstrual, que puede ser inclusive incapacitante, son las clásicas pacientes que dicen es que desde la secundaria a veces faltaba las clases porque no aguantaba el dolor, no podía levantarme. Esas pacientes con dismenorrea moderada o severa, muchas de ellas, 6 de cada 10 van a tener endometriosis. Dolor de dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? Cuando tenemos relaciones sexuales, como tenemos la vagina empujamos con el pene a la penetración al útero, lo movemos y al haber inflamación molesta un poco más al tener la vida sexual. Dolor disuria, dolor al orinar. Igual les mencionaba vejiga por delante, si ahí hay siembras y mes con mes eso se inflama, la vejiga por fuera también puede estar un poquito más inflamada o más irritada. De tal grado que cuando empiezan a tener sensación de orinar y van a orinar, al momento de vaciarse la vejiga se pueden estirar esas inflamaciones o molestar y decir, oye, termino de orinar y siento como una pequeña molesta. Hay que sospechar en este tipo de pacientes, si nos lo refieren mes con mes, esta sensación de malestar. Dolor pélvico irradiado. ¿Qué es esto? Hay pacientes que nos dicen, oye, yo empiezo a menstruar o antes de la menstruación y tengo dolor, siempre nos refieren como los rillones, pero es, tengo dolor en la parte baja de la espalda. Bueno, entonces esto es porque la inervación del útero, de ese mesosalpins, del colon, de los ligamentos uterosacris, que ahorita mencionaremos donde están, en muchas ocasiones hacen que el dolor se refiera hacia la parte, nosotros decimos el hemicinturón, o sea, la parte trasera de la columna o de la cadera. Dolor en las evacuaciones. Estreñimiento meteorismo. Una paciente que tenga una tumoración grande a nivel ovárico de endometriosis puede tener dificultad para evacuar. Son mujeres que dicen, oye, yo normalmente no tenía problemas para evacuar, pero de tres o cuatro años a la fecha estoy teniendo problemas para ir al baño. Y además tenemos meteorismo, que es distensión. Oye, doctor, es que me distiendo mucho, desde la mañana amanezco, estoy muy inflamada. Y generalmente se relaciona cíclico. Acuérdense, cuando yo le pregunto a una mujer, ¿tu dolor es continuo, constante o es intermitente o cíclico? No, fíjate que me molesta mucho más en el periodo antes de la menstruación y durante la menstruación. Hay que sospechar endometriosis. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Pues puede ser un tacto vaginal con digital, que se llama bimanual, o sea, vaginal y abdominal por arriba, tocando el útero, haciendo presión. En otros lados todavía lo siguen realizando. Nosotros hoy por hoy ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es incómodo, es molesto para la paciente, puede ser doloroso y con un ultrasonido vaginal que en todos los consultorios de Grafán tenemos, podemos realizarlo sin tanto malestar, pero además nos da una interpretación gráfica. O sea, podemos visualizar el útero, podemos visualizar los ovarios, podemos ver si hay quistes endometriósicos y descartar la endometriosis. En un corto periodo de tiempo, en 5 o 10 minutos, yo ya puedo hacer una revisión vaginal y abdominal y decir el diagnóstico de qué tumoración es, qué tamaño tiene y cuál va a ser el abordaje o cuál va a ser la terapéutica. ¿Qué impacto o por qué la endometriosis nos perjudica para una reproducción o una fertilidad? Bueno, entendamos desde el principio que decíamos útero, trompas, ovario. Entonces, ¿qué pasa en mayores ocasiones? Que si las siembras se hacen en las trompas de falopio, ya sea por la parte de afuera o por la parte interna, pues puede producirme una obstrucción tubárica por este proceso de inflamación. Hay que entender que la endometriosis, yo siempre les explico a mis pacientes, es como si fuera un hongo o una humedad en una pared. O sea, es decir, va comiendo, va destruyendo tejido y muchas veces lo va como pegando, lo va haciendo que se haga antibrosis, de tal grado que la principal causa de infertilidad de endometriosis es obstrucciones tubáricas. Pero también puede haber quistes endometriósicos gigantes, que en muchas ocasiones la paciente no se da cuenta hasta que le hacen un ultrasonido ya sea abdominal o vaginal. Y pueden ser tumores desde 4 a 5 centímetros hasta tumores de 10 o 12 centímetros. Tratamiento. Hay que ir al médico y al especialista, porque dependiendo de la edad de la mujer, de si es fértil o no, si ya tuvo hijos o no, si ya no quiere tener hijos, es el tratamiento o la terapéutica que podemos abordar. Sin embargo, siempre es importante hacer ejercicios. O sea, la actividad física, pues se ha demostrado que esto hace que el cuerpo se desinflame, pero además nos da cierto grado de relajación. Y entonces podemos tener mucho mejor capacidad al dolor o a la molestia cíclica de endometriosis. Analgésicos versus aines. En muchas ocasiones a las pacientes, de manera errónea, se les maneja con analgésicos potentes. Dicen, es que ya me tomé el analgésico más potente y no me hace nada. Y la realidad es que hay que ver cuál es el mejor medicamento o cuál es el que mejor reacción hace para ese dolor menstrual que tiene la paciente. Porque de primera instancia, los aines, que son analgésicos antiinflamatorios, no esteroideos, llámese naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, el que ustedes quieran ponerme. Bueno, entonces hay pacientes que les va mucho mejor con un ibuprofeno, con un diclofenac, con un naproxeno que un analgésico puro. O podemos combinar los dos, un analgésico puro con un aine para así hacer mucho mejor sinergia y disminuir ese dolor o quitarlo. El anticonceptivo no lo puedo dar a una niña de 20 años que nunca se ha embarazado. O sea, sí lo puedo dar, pero a lo mejor puedo mejor iniciar con un aine. Entonces, la importancia de ir a una consulta es que el doctor tiene que valorar, bueno, ya tienes hijos, tienes 32 años y a lo mejor la molestia es mínima y tus ciclos son medio irregulares o tenemos estos manchaditos. O sea, a lo mejor un anticonceptivo le va a ayudar perfectamente, le va a quitar el dolor, le va a regular los ciclos y ella realmente hasta se va a cuidar para no embarazarse. Pero si yo tengo una mujer de 45 años que tiene dolor menstrual importante, pero ya tiene hijos, no quiere quitarse el útero o no hay una indicación para quitar ese útero, a lo mejor un inhibidor de la GNRH es útil. Quirúrgico, laparoscopía y laparotomía. O sea, la laparoscopía es una cirugía de minimización que se puede hacer por ombliguito y uno o dos puertos más o menos arriba de las espinas de la cadera. Entonces podemos entrar para manipular y quitar esa tumoración si es con un quiste o si hay adherencias o si las trompas están inflamadas o inclusive si tenemos un dolor importante a veces funciona. Y la parotomía es hacer una incisión, o sea, abrir el nivel abdominal para quitar una tumoración si fuera de grandes tamaños. De 10 pacientes que vienen por segundas opciones y que a 8 las operaron, en muchos de los casos nunca les pidieron un estudio a su pareja. Hay que recordar que si la mujer tiene un dermatosis grado 1, grado 2, a lo mejor no necesita hacerse nada y haciendo un estudio seminal de su pareja encontramos que por eso no se han podido embarazar de manera espontánea y tendrían que irse a hacer una inseminación o un inhibidor. Entonces, primero hago una consulta con el especialista y después valoro si realmente necesito operarme, pero bien importante hacer o tener estudios también de tu pareja. De hecho, es bien importante saber que todas las pacientes que tenemos internacionales, su primer contacto es vía internet, vía Skype. Hacemos una valoración, un interrogatorio, posteriormente nos mandan sus estudios, los revisamos, le decimos qué estudios se tienen que tomar. Entonces, que sepan, pacientes de aquí de Puebla, Oaxaca, Veracruz, de toda la república si quieren venir o quieren hacer una consulta, llámenos, programamos la consulta, hacemos el interrogatorio, llenamos toda nuestra historia clínica, nos mandan los estudios, los revisamos y después les diré qué estudios se pueden revisar allá o qué estudios faltarían para el día de la consulta que nos veamos. Recordar que las tres clínicas de CREAFAM somos una clínica privada y por ende además, como ventaja, no estamos dentro de un hospital. Esto que nos conlleva mucho menos riesgo porque hay menos movimiento de pacientes y de enfermos. Aquí normalmente la paciente entra, se revisa, tiene un horario específico, se checa y se va. Entonces, no hay un movimiento, además de las medidas higiénicas y sanitarias que llevamos en todos los consultos. Bueno, entonces muchas gracias, por ahorita nos vamos a despedir. Solamente les preguntaremos qué te pareció la plática, de qué temas te gustaría saber y el que sea más votado, el que tenga mucho más dudas o preguntas, ese es el que hablaremos la próxima semana. Todas las semanas miércoles estaremos dando una plática pequeña sobre temas diversos que le interesa a ustedes que están desde sus casas y para que después hagan su consulta con nosotros.